Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Letras y Música Nueva para Cantantes, Artistas y Productores Musicales del Mundo. Hoy toca otro tema tropical. Hoy toca un tema moderno, un tema pilas. Titula Déjame darte un beso. Así que no te olvides suscribirte, no te olvides compartirlo, no te olvides si estás armando el playlist de tu próximo disco, escríbenos al teléfono WhatsApp que se encuentra en la descripción o a nuestro correo electrónico o también puedes suscribirte a nuestra página Facebook que se encuentra en la parte de abajo. Así que ya sabes, nada, disfruta del tema. Déjame darte un beso. Soñes a cada momento. Yo por eso hoy te digo amor, déjame darte un beso y una rosa de mil colores que te diga que te quiero, que te diga que por ti muero, que sin tus labios yo me pierdo. Déjame darte un beso de arcoíris de mis canciones pintados siempre de mil te quiero, que te digan que soy sincero, que soy sincero. Bien amigos, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado, que le haya pasado bien y no se olviden de compartirlo. No se olviden que la música no puede parar. Si tú eres artista, si tú eres músico, si tú eres cantante, si lo que estás buscando es armar el playlist de tu próxima producción, pues permítenos ayudarnos. Tenemos las letras para la música que tú tienes o tenemos la canción exacta hecha especialmente a tu medida. Así que ya sabes, dé el tema que tú quieras, que puede hablar de lo que a ti te gusta, de amor, de desamor, de lo que tú quieras. Simplemente nos tienes que hacer llegar tu pedido, comunícate con nosotros, pongámonos de acuerdo, utiliza las canciones que estamos subiendo a diario. Vamos a ir subiendo una canción de diferentes géneros para que de esa forma puedas ir armando tu playlist. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Comparte, suscríbete.